Cuando a mí me dijeron cáncer, la palabra cáncer es una palabra que abarca me voy a morir. Si sentí miedo, no lo voy a mentir, sentí miedo, mucho miedo. Uno piensa qué va a pasar, qué va a hacer de mis hijos, me voy a morir. Incluso a mí se me dijo, me dijeron los médicos, no tenés probabilidades de vida, vas a morir, porque tu cáncer es agresivo. Yo me siento bien, porque fíjese que yo desde el inicio que me dijeron de lo que tenía, yo no sentí miedo, no me preocupé, nada. Yo solo dije, señor, tú sabes lo que vas a hacer de mí. Un diagnóstico clínico cambió la vida de estas dos mujeres, madre e hija, han logrado ganarle la batalla al cáncer de mamá. La historia inicia hace 13 años, cuando doña Antonia Cepeda decidió acompañar a un amigo a un chequeo médico. La curiosidad la llevó a realizarse a un examen de mamá. Sin imaginar la terrible noticia, un cáncer agresivo fue detectado en uno de sus senos. Me lo hice y en ese momento me llamó el médico y me dijo que me iba a hacer un ultrasonido. Yo, lógicamente, sorprendida porque no había apagado ultrasonido, sino que únicamente mamografía, él me dice que encontraba algo raro en mi seno. Entonces procedieron a hacerme una biopsia y efectivamente me salió un cáncer en última etapa donde los médicos me diagnosticaron que tenía que operarme de emergencia porque ya estaba muy avanzado. Su fe inquebrantable en Dios y el apoyo de su madre fueron los pilares fundamentales para que su vida no se derrumbara. El proceso fue duro. Abrazando a su madre cuenta como sus dos mamás le fueron extripadas. Me fui al hospital Berta Calderón, ahí pasé todo mi proceso. Pasé todo el proceso, un proceso en el que mi mamá lo vivió en carne viva como madre hacia su hija. Lo vivimos, lo pasamos. Me aferré a la fe en el Señor de que Él me iba a sacar adelante. Pasé todo el proceso, 13 años después, yo siento la curiosidad de que me vuelvan a chequear mi seno estando en mis chequeos de rutina y me vuelven a diagnosticar cáncer en la otra mamá. Entonces vuelvo a iniciar el proceso, un proceso ya conocido, ya con más tranquilidad, ya más aferrada, más con fe. Y lo pasé. Pasé, perdí mi docena. Hoy me siento en victoria porque sé que el Señor hizo la obra en mí. Él es perfecto. Y los papeles el día de hoy están invertidos. Porque lo que mi madre sintió en el momento en que yo estaba pasando esa angustia, hoy la siento yo, pero de diferentes formas. La siento con más paz, la siento con más fe. Es una lucha en la que, es una enfermedad esta donde arrasa con todo. Con lo emocional, lo sentimental, lo económico, la familia, pero nosotros aprendimos que de las tristezas viene la fortaleza. Pero doña Antonia no es la única de la familia Cepeda-Blandón que vivió esta prueba tan difícil. En mayo de este año, su mamá, doña Rosario Blandón, fue diagnosticada con cáncer de mama. Hoy viajó de Esteli, de donde son originarias, a Managua, a recibir su última quimioterapia. Acompañada de sus hijas, nietas y bisnieto. Y gracias a Dios fue mi madre santísima, que es la que me he puesto en sus santos manos. Ella me ha sacado adelante, me seguirá sacando adelante. Me ha dado fortaleza. Y más mis hijos, que no me han dejado ni un día sola cuando vengo aquí. Y si es en la casa, lo mismo. Ahí están pendientes de mí. Mis nietos que están fuera de aquí, que son los que están pendientes de las quimias. Y los que están, mi hijo que está afuera también. Ahí están. Abuela, ¿cómo estás? Abuela, no se preocupe, aquí estamos nosotros. Y eso es una gran cosa, pues que la familia esté con uno en estas enfermedades. Porque mire, si usted se encierra con esta enfermedad, la mente, usted solo piensa cosas que no debe uno de pensar. El mensaje de estas valientes mujeres es que en este mes de octubre que se viste de rosa es luchar. De su familia son la segunda y la tercera con este padecimiento de cáncer. La primera fue una hermana de doña Rosario. Ella prefirió no tratarse y murió poco tiempo después de ser diagnosticada. Pero ellas son un ejemplo de que sí se puede. Yo le hago un llamado en este momento, en este mes, que es el mes de cáncer de mamá, a todas las mujeres que nos chequeemos, que no tengamos miedo. El cáncer es una enfermedad mental. Es una enfermedad mental que si nosotros nos aferramos y tenemos fe, vamos a salir adelante. El cáncer no es para muerte. El cáncer es una enfermedad donde el Señor se glorifica en cada uno de nosotros. Si nosotros nos empujamos a chequearnos y a tener fuerzas, vamos a salir. Yo estoy convencida de que el cáncer no es para muerte. El cáncer es como una etapa de pensamiento, una etapa donde hay un stock, donde uno tiene que pensar, tiene que analizar qué está bien y qué está mal en mi vida. Creo que a mí me ha servido y hoy yo le doy gracias al Señor porque Él permitió esto en mí, este proceso, para que en mí cambiaran muchas cosas. Y yo pienso que en mi familia lo estamos viviendo nuevamente porque quizás nos hace falta algo. Y el Señor siempre nos va moldeando de una u otra forma. Pero Él se está glorificando, tanto en mi vida como en la de mi madre y en la de mi familia. Y así espero que todas esas mujeres que tienen cáncer no tengan miedo. Que sigan adelante, que luchen, que venzan esta enfermedad. Porque esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad es para que aprendamos y nos aferremos y seamos más fuertes. Se aferran al Señor, que le pidan al Señor, que cualquier religión que sea, pues, pero que estén con esa, con la fe en el Señor de que ellas lo van a sacar adelante y que sigan adelante, que no se dejen. En América, la principal causa de muerte en mujeres es el cáncer de mama. La autoexaminación a tiempo salva vidas. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Con imágenes de Miguel Mora, Xochitl Mendoza, Telenorte.